La situación política nacional e internacional tiene, como ustedes se imaginarán, tiene una importancia fundamental el hecho del apagón nacional del que el pueblo venezolano fue objeto, fue víctima, o hemos sido víctimas durante varios días. Y en este sentido, reiterar, desde el Partido Comunista de Venezuela, en primer lugar, señalar y reiterar lo que hemos dicho en distintas oportunidades de la agresión que hemos sido víctimas por parte del imperialismo norteamericano, europeo, los gobiernos de la derecha latinoamericana y, por supuesto, los lacayos que hoy fungen como títeres de esas políticas en contra del pueblo venezolano. Ha habido una agresión, una brutal agresión contra nuestro pueblo, esta vez en lo referente al sistema eléctrico venezolano y que desde el Partido Comunista de Venezuela queremos condenar, queremos rechazar esta agresión y este ataque como parte de los planes que buscan doblegar lo que han sido las posiciones de nuestro pueblo, esas posiciones de defensa de nuestra nación, esas posiciones patrióticas del movimiento popular, de las organizaciones populares, de las organizaciones revolucionarias que siguen resistiendo, que siguen haciéndole frente a todo tipo de agresiones. Esto es parte de la guerra que se desarrolla contra nuestro país y contra nuestro pueblo, contra los trabajadores y trabajadoras, contra el movimiento popular. Es una agresión incluso que ya de cierta forma había sido una crónica anunciada por voceros del alto gobierno norteamericano que señalaban que el pueblo venezolano iba a padecer, se iba a agudizar la crisis en todo lo relativo a las necesidades básicas de nuestro pueblo, en todo lo relativo al tema de la alimentación, al tema de la medicina, al tema de los insumos básicos y por supuesto esto entonces, una vez más, se ataca, se golpea, uno de los elementos fundamentales para hoy mantener la vida cotidiana de un país como lo es el sistema eléctrico. Queremos señalar que este tipo de ataques se encuentra ya reflejado en los manuales de guerra del imperialismo norteamericano, pero más allá de que no solamente es parte de esos manuales, son prácticas que se han utilizado en contra de otros pueblos y en contra de otros países. Estos ataques a las industrias básicas de los países, al tema del sistema eléctrico, a todos los referentes a las empresas y las industrias energéticas de los países, también ha sido utilizada por el imperialismo norteamericano, por ejemplo, contra el pueblo de Irán, que fue víctima de un ataque a su empresa de energía eléctrica que se produjo en años recientes y que después el mismo gobierno norteamericano reconoció haber sido el autor de ese ataque. Bueno, es parte de toda esta guerra que hoy se desarrolla contra el pueblo venezolano y por supuesto ellos han señalado que esta es una guerra que se irá agudizando, que irá incrementando contra nuestro pueblo y contra nuestra nación. Y en ese sentido se hace aún más necesario y más urgente el mayor nivel de articulación, de coordinación, de movilización del movimiento popular de los patriotas y de las patriotas en nuestro país. En ese sentido el Partido Comunista Venezuela, en el decimotercer pleno del Comité Central, ha impulsado entre su acción política, ha impulsado la constitución, la conformación de los consejos patrióticos populares. Instancias que agrupan y que deben agrupar a los más amplios sectores patrióticos antiimperialistas dispuestos a defender a la patria en el terreno que sea necesario. Es imprescindible hoy, urgente, necesario, que estos consejos patrióticos populares se conformen en cada esquina, en cada urbanismo, en cada barrio, en cada calle, a lo largo y ancho de todo el país, que permita ir identificando, por supuesto, las amenazas que se cierren contra nuestro pueblo, que vayan identificando las agresiones y las acciones en contra de nuestro pueblo. Porque hoy, el enemigo principal del pueblo venezolano, el imperialismo norteamericano, sus aliados europeos, los gobiernos de la derecha latinoamericana, la derecha apátrida y servil, esa dirigencia de los partidos de la burguesía y de sectores que hoy buscan aplicar esta política y le sirven al imperialismo norteamericano, desarrollarán acciones como ellos mismos lo han dicho, en contra de los intereses de nuestro pueblo, en contra de los intereses de nuestra nación. Y el pueblo venezolano debemos crear las condiciones de elevar nuestra mayor capacidad para seguir derrotando, como lo hemos venido haciendo, a esas políticas y en definitiva derrotar al enemigo principal de nuestro pueblo. En ese sentido, el Partido Comunista de Venezuela ya ha venido trabajando en esa política de conformar los consejos patrióticos populares. La orientación es a seguir elevando, incrementando y acelerar el desarrollo de esta política para lograr el mayor nivel de articulación y de cohesión de los más amplios sectores de carácter patriótico, de carácter antiimperialista, de carácter popular en nuestro país. Este hecho, que reviste por supuesto una importancia para la vida del país y para la vida de la nación, demuestra de lo que son capaces de realizar los enemigos de nuestra patria en contra de nuestro pueblo. Y queremos aquí, por supuesto, también señalar y destacar lo que ha sido la respuesta popular, lo que ha sido la respuesta de nuestro pueblo en estos últimos días y relevar lo que ha sido la conciencia patriótica, lo que ha sido, por supuesto, la resistencia de nuestro pueblo frente a este ataque. Y señalar que el fascismo hay que derrotarlo con acciones, hay que derrotarlo con movilización, hay que derrotarlo con organización que permita realmente que estos sectores serviles al imperialismo norteamericano hoy puedan ser definitivamente derrotados, pueden ser definitivamente neutralizados políticamente en su acción frente a las amenazas que hoy se cierren. Queremos señalar que este sabotaje busca, indudablemente, incrementar y elevar el escalamiento de las agresiones contra nuestro país. Hay que destacar que hoy el imperialismo norteamericano también se aprovecha de errores, de inconsecuencias que incluso se han venido denunciando. Y hemos señalado hoy el gobierno, en primer lugar, debe realizar una profunda investigación que permita y que dé a conocer todos los elementos de este ataque y de este sabotaje del que fue objeto el sistema eléctrico nacional. Los enemigos de nuestro país, el imperialismo norteamericano, hoy hemos dicho, se aprovecha de errores, se aprovecha de inconsecuencias, de problemas, de vulnerabilidades que existen hoy en el sector eléctrico, que tienen que ver con migración de personal calificado que se ha venido dando en los últimos años, que tiene que ver con el mantenimiento en todo el sistema de distribución eléctrica en el país, que tiene que ver con la adecuación al desarrollo de lo que significa hoy que tiene que ver con el reconocimiento del papel de las organizaciones sindicales, clasistas que hoy trabajan en la empresa eléctrica. Y aquí vaya un reconocimiento del Partido Comunista de Venezuela a todos esos trabajadores y trabajadoras honestos, clasistas, que en dificultades y en situaciones difíciles realmente, trabajan en la empresa y siguen garantizando el funcionamiento de la empresa eléctrica en nuestro país. Nosotros queremos señalar que ha habido un conjunto de propuestas que se han entregado a través de ruedas de prensa, de reuniones que se han venido dando en distintos frentes del Partido Comunista de Venezuela, en el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, con las corrientes y con organizaciones sindicales del sector eléctricos, donde allí, por supuesto, se alertaba sobre deficiencias, sobre vulnerabilidades que pudiera ser objeto la empresa eléctrica. Llamamos al Gobierno Nacional a que tomen en cuenta estos elementos y que se revisen, por supuesto, todas esas propuestas que se han venido dando desde el Partido Comunista y desde organizaciones de trabajadores clasistas.